Yo creo que se pueden marcar muchos más hitos. Creemos nosotros fundamentalmente en el trabajo articulado. De hecho, uno de los motivos o de las causas del cambio que tuvo nuestra provincia fue trabajar articuladamente. Lo que les quiero decir es que les agradezco infinitamente el trabajo que han hecho. Hoy nuestros depósitos están casi completos, en tal caso tienen el movimiento diario. Se han comprado maquinarias que hacía décadas que no se compraban. Cuando uno se propone salir adelante, cuando uno se propone trabajar con una visión integral, se puede salir y avanzar. Y también se puede trabajar en la región. Si a mí me preguntaran lo que aspiro yo hoy, es que por lo menos la Patagonia Sur llámese, lo he estado hablando con los gobernadores, ¿no es cierto? Ya sea Comodoro, nuestra isla querida, que podamos juntar los esfuerzos y articuladamente fortalecernos. Hoy aportamos nosotros. Mañana quizás tienen ustedes para hacer otro aporte. Y de esta manera la región se vuelve fuerte. Permanentemente digo, bueno, ojalá que el Gobierno Nacional esté con Alberto y con Cristina. Pero también quiero que la región sea sustentable en sí misma. Ese es el mejor aporte que le podemos dar a la región y a la Argentina. Si tenemos condiciones para no depender. Lo que hay que tener es mayor creatividad, trabajo y esfuerzo a ver cómo podemos sacar toda la región adelante. De Santa Cruz, hablo de la región. Porque yo creo que tenemos la fuerza, cada uno de nosotros, para poner en valor todo lo que tenemos. Ahora vamos a encarar la Ruta 2 en Caleta Olivia y después tenemos que poner en valor todos los aeropuertos locales, fundamentalmente para las derivaciones y quizás más adelante para pensar en toda la integración. Bueno, gracias por aceptar este desafío. Bueno, y tenemos que cumplir en un 100%. Lo importante es que estamos, lo importante es que estamos marcando un hito y los desafío a marcar varios hitos más. ¿De acuerdo? Totalmente. Gracias.